Bienvenidos y bienvenidas al tercer vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Paula Martín Lunas y en este vídeo vamos a compartir qué entendemos por metodologías activas. Las metodologías activas de enseñanza de aprendizaje plantean el papel del alumno como protagonista de este proceso. El pedagogo estadounidense Edgar Dale ya en el siglo XX explicitó a través de su cono de la experiencia que el aprendizaje más significativo y profundo es el que se produce a través de la experiencia directa cuando una persona realiza por sí misma la actividad que pretende aprender. Estos aprendizajes que se producen a lo largo y ancho de la vida de los estudiantes y no solo en las aulas y en su etapa de escolarización han de convertir a estos en aprendices competentes para la vida. Por este motivo no solo es importante que el aprendizaje perdure en el tiempo sino también que el alumnado descubra y reflexione acerca de cómo aprende. Uno de los objetivos fundamentales de la labor docente consiste en lograr la atención a la diversidad del alumnado facilitando y asegurando su inclusión social no solo a través de su presencia en los centros educativos sino también de su participación y su aprendizaje. Las metodologías activas son estrategias para la práctica de aula que garantizan con mayor éxito el logro de este objetivo. Teniendo en cuenta todos estos elementos cabe preguntarse la cuestión que en su día planteaba María Caso y que seguramente se hizo en el pasado David Thunberg. ¿Es posible innovar en las metodologías, introducir la tecnología, trabajar por proyectos, impulsar el aprendizaje cooperativo sin innovar también en el diseño del espacio y el mobiliario? En los siguientes vídeos podrás comprobar la estrecha e indisociable relación que existe entre el diseño del espacio y la implementación de diferentes metodologías activas.